El 65% de los empleados hablan ingles y de estos el 40% habla también alemán, el 40% hablan ingles, el 40% también habla alemán. Lo primero que hay que hacer para estos problemas es un arbítro, ¿vale? ¿Un qué? Arbitro. Lo primero que hay que hacer es que no hablan alemán, 0,4% y que no hablan alemán, 0,25% y aquí de los que no hablan inglés, 0,25% hablan alemán y 0,75% no hablan alemán, ¿vale? Vale. Entonces, lo típico que te van a preguntar es ¿cuál es la probabilidad de que habla alemán? Este es el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que hable alemán es igual a la probabilidad de que hable alemán sabiendo que no habla inglés, ¿vale? No, no vale. No, no. Es la probabilidad de que hable alemán y hable inglés más la probabilidad de que hable alemán y no hable inglés. Vale. O lo que es lo mismo, expresándolo en términos de la probabilidad acondicionada, es la probabilidad de que hable alemán e inglés sabiendo por la probabilidad no. Vamos, esto es así, ¿vale? Sí. Entonces, yo puedo despegar de aquí que la probabilidad de intersección es la probabilidad de que hable inglés por la probabilidad de que hable alemán sabiendo que hable inglés más la probabilidad… No sé, sé muchas cosas. No. Sí. Pero vale. De que no hable inglés por la probabilidad de que hable alemán sabiendo que no habla inglés. Sí. Y todo esto lo tengo aquí. La probabilidad de que hable inglés, 0,65. La probabilidad de que hable alemán sabiendo que habla inglés es 0,4. Esto lo has hecho tú desde cuarta de esa. Probable de que no hable inglés, 0,35. O la probabilidad de que hable alemán sabiendo que no habla inglés, 0,25. Esto lo has hecho tú de toda la vida. Tú cuando te decían, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que hable alemán? Yo te decía, coge de aquí y coge esta y la sumo. Pues todo lo que hemos hecho. Multiplicar. Coge esta que habla alemán, 0,75 por 0,4, más de que habla alemán no sabiendo inglés que sería 0,35 por 0,25. Ya está. Ese es el teorema de la probabilidad total. Lo que pasa es que lo bueno es formularlo apropiadamente. ¿Vale? Esa es la probabilidad de hablar alemán. Sí. Y esto es el teorema de la probabilidad total. Y luego el problema, digo el teorema de Valle, te sirve para calcular probabilidades posteriores. Aquí te dicen, calcula la probabilidad de que sabiendo que habla alemán, hable también inglés. Es a posteriori porque calcula la probabilidad de esto sabiendo esto. Aplicando las fórmulas, esto sería la probabilidad de que hable inglés y hable alemán partido de la probabilidad de que sólo hable alemán o de que hable alemán. Pero es que la probabilidad de que hable alemán la hemos sacado aquí. Podemos poner esta fórmula. Incluso aquí, podemos poner que la probabilidad de que hable inglés y alemán es la probabilidad de que hable inglés, por la probabilidad de que hable alemán saliendo que hable inglés, partido de hecho a guitarra. que hable inglés. Pero yo te digo, son cosas que se ven intuitivamente. ¿Esto sería? Claro, esto yo lo sé. ¿Cuánto da lo de abajo? 0, 34, 75 y lo de arriba es esta parte de aquí. Ya está. Esa es la probabilidad de que hable inglés. Esa es la probabilidad de que hable inglés. Sí, que es la probabilidad posterior. Es que siempre los problemas te ponen lo mismo. Te piden primero la probabilidad de A. Luego de que la probabilidad de I condicionada A. O sea, de otra cosa condicionada A. Y esta, no hace falta que pongas falsorizo porque ya las he calculado. Pero, te piden la fórmula de inglés. Tienes que poner, se aplica el teorema de Bayer. Se aplica el teorema de probabilidad total. De manera de todo, hay que hacer que ir.